Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy en este Consejo Rápido vamos a ver algo que tiene que ver con Inkscape nuestro maravilloso y delicioso programa de dibujo vectorial y vamos a ver qué implica el Dynamic Offset o Dynamic Offset ¿Qué es eso? Vea, tengo dos objetos, texto porque simplemente es más fácil uno que es con relleno y el otro es única y exclusivamente el borde voy a dar un poquito más de borde a esto solo para que se note y digamos que yo quiero que cada letra con ese borde que yo acabo de crear se expanda manteniendo el mismo lugar en el que está lo primero que podemos pensar es, ok, simplemente hago Control Shift y hago esto pero si usted se da cuenta, ya no mantiene la misma proporción con respecto a la, digamos, la letra original, la letra que va a servir como base así que, Control J, vea usted, inmediatamente acá nos sale este rombito blanco pequeño me acerco más para que lo vea, ¿sí? eso es nuestro tirador, por decirlo de alguna forma, de nuestro Dynamic Offset vea lo que sucede, yo tiro hacia arriba y se hace más grande pero se mantiene la proporción de la, digamos, del tamaño original se va haciendo más grande pero respetando no el tamaño en realidad sino la posición original en la que yo creé mi objeto de acuerdo, así que esto aplica para cualquier tipo de objeto digamos que vamos a hacer una estrellita digamos que la queremos exactamente ahí ahora, esta estrellita yo la voy a, digamos que la vamos a rellenar la vamos a quitar y le vamos a poner un relleno vamos a hacer un duplicado al que le vamos a quitar el relleno y le vamos a poner un borde este vamos a hacerlo amarillo solo para cambiar también aplica para esto control J y vea se mantiene exactamente la misma proporción puedo ir moviendo claro que puedo ir moviendo pero, repito, se mantiene la proporción sin embargo, si usted se da cuenta mientras más me alejo vea usted lo que sucede ¿por qué? porque está manteniendo exactamente la misma proporción de lugar pero no de tamaño así que el lugar se mantiene pero llega un momento en que ya no puede seguir expandiéndose digamos que hacemos lo mismo acá vea usted lo que sucede entonces, obvio hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con lo que hacemos con nuestro Dynamic Offset pero se puede hacer mucho créame es una herramienta tremendamente útil si se usa con el cuidado respectivo ya así que, pues nada este es el consejo rápido del día de hoy verdaderamente rápido y era tiempo y pues nada se lo dejo como curiosidad como algo que le puede servir un montonazo ¿por qué? vea voy a borrar esto voy a hacer de nuevo y le vamos a dar el mismo Stroke con el mismo grosor y a este decíamos Control-J y lo hacemos más grande ah, grave error está agrupado creo yo que cometí el error de agruparlo sí, pero bueno usted capta la idea de acuerdo también podemos hacerlo con este por supuesto ya que lo tenemos ahí y ahora Control-J y vea a este le podemos ir cambiando por supuesto el color y así sucesivamente repito la importancia de esto es que se mantiene la proporción de lugar no necesariamente de tamaño como usted se habrá dado cuenta pero sí de lugar y por más que se haga grande el tamaño el grosor del trazo no aumenta se lo dejo ahí espero que le sirva espero que de verdad le saque utilidad y pues nada si me quiere seguir en las redes sociales puede abocarse a la descripción de este video o al post que va a haber en mi blog mi blog es diseño libre aguatemala2 repito aguatemala2 s12scnumeros.blogspot.com si es la primera vez que viene por este canal pues espero que le guste sea usted bienvenido sea usted bienvenida sáquele provecho suscríbase dele like compártalo es importantísimo lo más importante del universo es compartir el conocimiento y finalmente pues también si se quiere convertir en mi benefactor o benefactora pues lléguese a Patreon mi cuenta es www.patreon.com pleca a Guatemala y pues ahí no tiene más que darle clic en ese botón rojo que dice Beacon Patron va a encontrar un par de de contenido exclusivo para mis benefactores y pues que espero que les sirva también nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre